¿Qué te ayuda en el estado de Neme por salir contra el Nacional por los 3 puntos? Sí, bueno, era importante obtener esta primera victoria. Después de mucho tiempo tuvimos unos buenos días de trabajo con el profe, así que lo que se trabajó, más allá de la expulsión y por ahí que terminó un poquito sufriendo el partido al final, pudimos sobre el final Armando poder meter ese gol y después uno más sobre el final, así que pudimos sacar un resultado que fue positivo y pudimos ganar por primera vez. Daniel, ¿se asimiló rápido el cambio de técnico? Sí, había que dar vuelta a la página, no había que mirar hacia atrás, ya está, lo que se hizo ya pasó. Profesor hizo mucho énfasis en el tema mental, en lo que él quería dentro del campo y pensar de ahora en adelante, así que eso fue lo que se hizo y se ganó un lindo partido. Daniel, sobre todo en el plano personal también ayuda, obviamente, reencontrarse con los goles. Siempre es importante marcar, obviamente que todos estábamos por ahí con esa pequeña ansiedad de ganar el primer partido y salir del fondo y después, obviamente, marcar goles siempre es bueno. Estoy contento también por eso porque por ahí no venía teniendo las opciones requeridas o no se estaba convirtiendo y el otro día hicimos tres goles en un partido y eso fue muy importante. Daniel, más que el triunfo, ¿contenta el hecho de que ya se comience a encontrar el camino de la recuperación? Sí, sí, pero hay que seguir trabajando, hay muchas cosas por mejorar, esto es un triunfo importante. Ahora pensamos en Nacional, un rival complicado en la altura siempre es difícil, así que trabajaremos en base a lo que ellos puedan presentar. Pero River la supo asimilar, ¿no? Por ejemplo, allá en el Valle, en la cancha de Rumiyawi. ¿River asimiló bien el turno? Sí, sí, hicimos un muy buen partido, no se ganó, pero hicimos un buen partido, así que recién estuvimos conversando un poco de lo que va a ser el partido nacional, así que sabemos que tenemos que hacer un partido bien inteligente y si hacemos las cosas bien podemos traer un buen resultado.